La red de ferrocarril de la Ciudad de México, más conocida popularmente como metro, es el transporte más utilizado aquí. Cuenta con alrededor de 200 estaciones, de las cuales 115 son subterráneas, como las que estamos a punto de entrar ahorita. Y pues en este video les voy a contar y les voy a compartir cómo es la experiencia de montarse a un metro, de transportarse a un metro aquí. Y vale recalcar que este no es el único metro que hay en todo el país, sino que también hay un metro en Guadalajara y también hay un metro en Monterrey. Y pues el metro aquí de la Ciudad de México se divide en 12 líneas. La primera de ellas se construyó en el año 1969, que es la línea número 1, hace más de 50 años. Y ahorita nosotros estamos en la línea número 3, precisamente en la estación de Indios Verdes. Y pues la idea es llegar hasta una zona de la ciudad que se llama Polanco, pero lo vamos a hacer solo en el metro. Así que sin perder más tiempo, vamos a entrar a la estación para recargar nuestra tarjeta, porque el metro funciona con tarjetas. Ok, vean, estas son las escaleras que lo traen de la superficie, aquí a la parte subterránea. Y ustedes entran a la estación de metro y pues es así. Debo decir que es muy, pero muy limpio el metro, vean, no hay basura por ningún lado. Yo recuerdo que cuando estuve en Bogotá, allá usan el Transmilenio y algunas partes del Transmilenio son bajo tierra. Y recuerdo que había algunas zonas, dependiendo la parte de la ciudad, donde no olía tan bien. Pero aquí, todo el día de ayer, me estuve movilizando en metro. Y pues la verdad que más bien había en algunas partes dentro de los túneles que olían bien, olían como asistín. Bueno, vean, estas son las maquinitas que usan para recargar. Esta es la tarjeta que se usa en el metro y además se usa en todos los transportes que están aquí en la parte de atrás. Seis transportes que están dentro de la línea del metro, si podríamos decirlo. Está el cable bus, eco bici. Bueno, este es el metro, que por cierto, el logo del metro se parece al logo de Xiaomi. Pero vale recalcar que el metro existe desde antes que existiera Xiaomi. Así que podríamos decir que más bien Xiaomi le copió la idea a este logo. Si tienen monedas, la meten aquí. Si tienen billetes, lo meten por aquí. Confirmar. No retiro esta tarjeta. Listo. Ya tenemos nuestra tarjeta recargada y con esta tarjeta ahora vamos a pasar por estos centros de control. Solamente la ponemos aquí. Listo. Y pues una vez dentro de la red del metro, ustedes pueden movilizarse por toda la ciudad, podría decir. Es interesante pensar que con 5 pesos ustedes pueden andar por toda la ciudad de México y algunas partes también del Estado de México. Y vean nada más. Aquí ya están los metros. En ese. ¿Qué pasa? ¿Qué se va a ir en otro discurso? ¿Qué nos sacaron? No hay que quedarse. Ok, ok. Bueno, esto pasa seguido. Nos sacaron de un metro para otro. Y bueno, vean, básicamente el metro está formado por vagones como este. Cada metro tiene como 15 vagones de estos más o menos. Así como están así, así todo. Y pues cada cierta distancia el metro para en otra estación donde se bajan personas y se suben más personas. En esta oportunidad nosotros vamos a pasar por 7 estaciones hasta llegar a la estación donde vamos a hacer el cambio o el tramborde de línea. Como les dije, estamos en la línea 3, que es representada por un color verde. Y pues en la séptima estación, que en este caso es Hidalgo, vamos a hacer nuestro cambio a la estación de la línea azul, que es la línea número 2. Aquí pueden ver todas las estaciones por donde va a pasar el metro. En este caso nosotros nos subimos en la primerita estación. Y vamos a llegar hasta esta, que es Hidalgo. Y vean que ahí hay como un cambio de estación que se mira verde y azul. Y pues esta línea, precisamente la línea 3, llega hasta la última estación, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también me he fijado que en todos los metros que me he subido hay mucha, mucha publicidad. Hay personas que pagan publicidad. Vean, ahí hay otro rétulo publicitario, pues para ponerla aquí. Y pues creo que es una publicidad buena, porque al usar tantas personas el metro, entonces muchas, muchas personas miran esa publicidad. Y vean que los asientos que están a la par de las puertas son asientos preferenciales. A tercera edad, personas embarazadas. Y pues como pueden ver, ahí hay un señor ahorita que está en ese asiento que es preferencial. Entonces si el metro va algo vacío, ustedes pueden usar ese asiento. Pero si ya se sube una persona que debería ir en ese asiento, ustedes deben de quitarse el asiento y dárselo a esa persona. Acabamos de salir, aquí vamos a hacer un transborde. Vean, ya va lleno ahí. Va un poco lleno ya este metro en el que veníamos. Y es que depende de la estación donde ustedes lleguen, puede haber más personas o menos personas. Entre más se van acercando al centro de la ciudad, va aumentando el flujo de personas. Vean nada más aquí. Y eso que no es hora pico ahorita, son las 12 del mediodía. Muchísima gente. Y pues la verdad que no es para menos que haya tanta gente. Al ser la segunda ciudad más poblada de toda América, con 22 millones de habitantes. Es entendible que haya tanta gente aquí. Bueno, aquí llegamos a la estación de Hidalgo, de la línea 2. Vean, el metro tiene pues llantas de neumático. No es como un ferrocarril como tal, sino que va como un antineumático. Y esa es la línea como tal. Son rieles para ambos lados. Y pues ustedes esperan antes de la línea María. No pueden pasarse la línea María porque es peligroso. Y de hecho, el año del 2007 se reportaron 28 casos de personas que se suicidaron aquí en las estaciones del metro. Se supone que se tiraban a las líneas para quitarse la vida. Entonces han ido controlando poco a poco esos casos. Y hoy en día pues ya no se dan casos de suicidios como se daban en esos tiempos. Vean, queda prácticamente vacía la estación cuando se van las personas. Hay vagones que van más llenos que otros. Y pues aquí en el metro ustedes pueden encontrar, todo tipo de personas lo usan. Porque hay personas que aunque tengan vehículos prefieren utilizar el metro porque puede ser más rápido. Y así se evita en el tráfico de la ciudad que es pesado. Si ustedes andan un poco perdido aquí en las estaciones, solo miran para arriba y les va señalizando dónde están o para dónde deben agarrar. Y por ejemplo, si yo quiero cruzar de ese lado de la línea al otro lado, tengo que meterme por un túnel de estos. Y pues esos túneles de aquí nos permiten pasar de un lado de la línea a la otra. Y hay algunas estaciones, dependiendo la línea, que ustedes en vez de pasar por abajo, pasan por arriba. Y pues en esta precisamente hay escaleras eléctricas. Entonces dependiendo de la estación y la línea que ustedes encuentren del metro, van a ver como la construcción diferente. Porque tienen que considerar que el metro se empezó a construir en el año del 1969. Y la última línea, que es la línea 12, se construyó en el año 2012. Entonces, por ejemplo, en algunas hay escaleras eléctricas como en esta que acabamos de pasar. Y eso también me parece muy curioso, que en cada una de las estaciones hay algo para ver. Ven aquí por ejemplo dice cultura metro y pues aquí cuenta la historia de la cultura mexicana. Ayer por ejemplo pasamos por uno que se llamaba el túnel de la ciencia. Había una parte del túnel que era todo oscuro y si ustedes miraban para el techo, se miraba como la constelación de las estrellas. Muy pero muy interesante la verdad. Amigos, acabamos de grabar aquí a la estación de Polanco. Estamos como tres o cuatro niveles bajo tierra. Vean cómo son aquí los túneles. Tienen estas bases de soporte. Y aparte, arriba se nota que el techo es así como en forma circular. Y quiero mostrarles que aquí hay un mapa de toda la red del metro. Aquí están todas las líneas. Cada línea se diferencia por un color diferente. Y pues en cada estación que ustedes llegan van a ver un mapa como ese, un croquis como ese. Igual dentro de los vagones del metro hay muchas señalizaciones. Y esta línea es la línea número 7 del metro. Que está representada por el color anaranjado. Y en esta línea, en el año del 1990 pasó algo muy pero muy interesante. Y resulta que aquí en esta línea se grabó una de las escenas de la famosa película El Vengador del Futuro. Interpretada por el actor Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger, no sé cómo se pronuncia. Pero precisamente en esta línea se grabó una escena de las películas. Pero en la escena de las películas se nota que al metro le cambiaron los colores. Como para que no se notara tanto que era grabado en México. Porque la película estaba en Estados Unidos. Llegó el metro. Bueno, pero ya nos vamos nosotros. Y wow, vean esto amigos. Se nota que estamos muy abajo. Estos son como los respiraderos de aquí. Toda la estructura de aquí se nota diferente. Ahí vean esas gradas. Tiene como la forma de un teclado. Ah bueno, hay otra cosa que no les he dicho. Pero no está de mal decirlo. Que obviamente al estar bajo tierra aquí no hay señal de telefonía. Pero se supone que todo el metro tiene un servicio de wifi gratuito. Ustedes pueden conectarse a la red de wifi del metro sin ningún costo. Y eso es para que si ustedes andan datos móviles y su teléfono. Al bajar al metro obviamente pierden la señal. Y para que aún así sigan conectados con el internet wifi que provee el propio metro. Justo esta escalera que vamos viviendo ahorita. Recuerdo que aparecía en la película que les estaba mencionando. Y otra cosa también interesante es que en cada estación hay puestos de comida. Bueno, no de comida como tal sino que venden chucherías. Cosas como para teléfonos. Venden agua. Venden refrescos. Y pues ahorita mismo vamos saliendo ya de la estación. Una vez que pasamos por esos controles. Si queremos volver a entrar tenemos que volver a pagar 5 pesos. Pero en esta oportunidad ya llegamos a nuestro destino. Que como les dije era la estación de Polanco. Pero antes de salir a la superficie quiero darles un dato más. Que en el año del 2006 el metro de la Ciudad de México fue el tercer metro de todo el mundo. Que movilizó más personas. Según las estadísticas dicen que por aquel año en el 2006 este metro movilizaba aproximadamente 4 millones de personas al día. Imagínense eso. Y pues por una u otra razón en el transcurso de los años el metro es como que ha ido bajando un poco el uso de los capitalinos. Y pues a la fecha de hoy hay muchas personas que ya no usan el metro como se utilizaba en el año 2006. Que tuvo ese récord. Me cansaron tantas gradas. Acabamos de llegar aquí a Polanco. Una de las zonas más ricas. Por no decir la zona más rica de México. Y considerada una de las zonas más ricas de América Latina. Pero eso te lo voy a compartir en otro video. Así que de momento vamos a pausar el video. Y vamos a retomarlo a la hora pico. Ahí como a las 5 o 6 de la tarde más o menos. Pero ahorita vamos a conocer esta zona. Que ustedes la verán en el siguiente video. Ok amigos. Son las 7 de la noche. Y es hora de volver a casa. Es hora de volver a tomar el metro. Estamos aquí cerca del Auditorio Nacional de México. Y la estación se llama Auditorio. Pues porque está muy cerca. Me dicen que a esta hora en el metro es una hora pico. Entonces va a estar muy pesado. Estoy un poco nervioso por grabar adentro. Pero voy a llevar la cámara bien agarrada. Para que no me la arrebate nadie. Así que vamos a bajar. Vean que hay unas bicicletas ahí guindadas. Hay algunas horas donde puede llevar la bicicleta en el metro. Después de las 10 de la noche. Antes es prohibido. Vamos a volver a recargar la tarjeta. Debo decirles que ayer, como a esta hora, agarré el metro. Y estaba muy, pero muy pesado. Ok, aquí empieza la zona ya pesada. Así que no voy a hablar mucho. Lo voy a llevar a la cámara en mano para que ustedes vean y vivan un poco la experiencia. Está fuerte aquí. Vean, mucha gente. Vean, para que se hagan una idea. Todo, todo está completamente lleno. Por este lado. Por ese otro lado. Completamente lleno. Y uno espera aquí en estas marcas que dicen metro. Esta es una seña donde paran exactamente las puertas para subirse. Viene full. Vamos a ver cómo cabemos. Está repleto. ¿Cómo? ¿Cómo es que no entremos? No, no entremos mejor yo creo. No cabe, no cabe. Vamos a esperar en el próximo. No, ahí no cabemos. Está repleto. En el próximo probablemente nos vaya. Ok. Vean, está completamente lleno. No podemos entrar ahí. Vean el señor. Está entrando la fuerza. Como puede. Metro. A ver si cerra la puerta. No cierra. Bye. ¡Qué es el abandono! Bye. ¡Oh! ¡Uh! Wow, se abre y se cierra. Creo que vamos a ir abiertas a poco. Sí. Bueno, creo que con una puerta abierta no se puede ir este metro. Ya, hoy sí creo. ¿No? ¿Será porque va muy lleno? Sí. Puede ser esta puerta o va a otras puertas. Oh, ok. Bueno, hoy sí se fue. Va a tocar esperar el próximo. A ver, vean. El muchacho que está delante de mí lleva la mochila para adelante. Supongo que es por algo. Entonces, yo me la voy a poner para adelante también. No vaya a ser que me labran y me saquen algo. Viene lleno, pero yo creo que va a tocar meternos aquí como sea. No cierra la puerta. Va full, pero full. No cabe ni un alfiler más aquí. De hecho, ni cierran las puertas. Ya arrancó el metro. Ya. Había una de todas las puertas que no cerraba y pues no nos pudimos ir. Pequeños detallitos de viajar en hora pico en el metro de la Ciudad de México. Acabamos de llegar a una estación y creo que se quiere meter más gente. No, pero no caben. Por lo menos en este baón que vamos, no caben. Ok, aquí nos bajamos. Bajan, bajan, bajan. Oh, parecía sardina ahí adentro. Ok, llegamos a la siguiente estación. Nos tocó metro vacío. O sea, aquí hay mucha gente, pero está vacío el metro. Así que vamos a entrar todos, supongo. O sea, la gente se pelea por los asientos horribles. Bueno, este me tocó un poco más desahogado. Siempre vamos lleno, vean. Pero no como en la anterior. Wow, gente, entre tanto subir gradas, bajar gradas, subirse a un metro, bajarse a otro metro, ya estoy un poco cansado. Hay un dato más que quiero que sepan acerca del metro que no se los he comentado. Y es que hay algunas personas que tienen privilegios dentro del metro. Por ejemplo, las personas de tercera edad, niños menores de 5 años, policías que andan en el uniforme y también algunos estudiantes de algunos centros educativos de la Ciudad de México. Todos ellos no pagan para utilizar el metro. O sea, que cuando ellos llegan a una estación de metro, entonces tienen como un carril especial para ellos donde pasan sin pagar. Bueno, por suerte, esta última estación donde estamos, que es centro médico, nos tocó un poco vacía. Pero ayer hubo una estación que está cerca del Zócalo donde estaba completamente repleto de personas. Que habían hasta policías diciendo, por favor, cuiden su pertenencia, por favor, no lleven cartera en las bolsas de atrás. Eso es porque hay muchos carteristas aquí en esta ciudad. Y un dato curioso es que en toda la historia desde que existe este metro, en los más de 50 años que tiene de estar funcionando, solamente ha tenido 6 accidentes en toda su historia. Y el último accidente fue este año, el 2023, en el mes de enero, donde lamentablemente una muchacha perdió la vida, una estudiante de la Universidad Autónoma de México. Y 57 personas resultaron heridas. Es por eso que muchos usuarios han como dejado de utilizar el metro. Aparte que también por falta de mantenimiento en algunas líneas del metro, hay como retrasos que antes, cuando estaba más nuevo, no sucedían. Y pues por ahí tiene que aparecer el último metro que vamos a tomar en esta oportunidad. Y bueno, mis queridos amigos, de esta manera estamos llegando al final de este video porque estamos saliendo justo en la misma estación donde entramos en la mañana. Aquí ya se siente aire fresco. Y pues aquí afuera de las estaciones hay mercados. Y bueno, ahora vamos a tomar el último bus antes de llegar a nuestro hospedaje. Estamos haciendo una fila de como 3 cuadras ahorita para acatar el bus. Pero ya este bus que vamos a tomar ahorita ya no forma parte de la red del metro, sino que es un bus por separado. Así que de esta forma me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video, que les haya parecido interesante. Si les gustó, dejen un buen like, compartan. Y pues si no se han suscrito, pues no sé qué esperan para suscribirse. Nos vemos con esta tremenda fila a mi espalda. Hasta la próxima. Chao. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado.